Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una nota noticiosa, sino más bien les traigo este video donde les voy a dar mi opinión acerca de Stefano Domenicali, es decir el que será para el año siguiente el nuevo CEO de la Fórmula 1 y bueno recordemos que el ya estuvo anteriormente la Fórmula 1 ligado a la escudería Ferrari y además como sabemos volverá a estar ligado al Gran Circo como CEO de la máxima categoría en el cual va a sustituir a Chase Carey y bueno como sabemos como yo ya les dije anteriormente Stefano Domenicali estuvo a cargo de la escudería Ferrari desde el año 1008 después de la salida un año antes de Jantot y bueno recordemos que el único gran triunfo que obtuvo Domenicali después que tuvo Domenicali fue solamente el campeonato de escuderías con Ferrari en el año 1008 en el año 1008 en el año 1008 y bueno recordemos y también decirles que y también decirles que y también decirles que después de haber y después de haber estado a cargo de escudería Ferrari después de haber estado a cargo de escudería Ferrari también estuvo a cargo de la marca Audi y también y también estuvo a cargo de la marca Lamborghini ambas subsidiarias del grupo Volkswagen y bueno y también recordemos que la época en que estuvo en Ferrari en la Fórmula 1 fue precisamente fue precisamente cuando estaba cuando competía el asturiano Fernando Alonso y estuvo ligado a Ferrari incluso durante la época de Michael Schumacher y bueno y además yo estoy esperando mi opinión en cuanto a esto bueno yo estoy esperando que Domenicali haga un trabajo igual de perfecto que el de Chase Carey como CEO de la Fórmula 1 espero que no se le ocurra en algún momento volver a poner promotoras porque eso a mí no me gusta para nada y espero que siga intentando por ejemplo siga intentando por ejemplo devolver la Fórmula 1 por ejemplo a Argentina y que traiga y bueno y que traiga la Fórmula 1 también a otros a otros a otros diversos países así que y además espero que siga siga también acercando la Fórmula 1 a nosotros los los fanáticos de la máxima categoría y bueno así que suerte a Chase Carey suerte a Stefano Dominicali y le deseo y le deseo como CEO del Gran Circo suerte y además y además espero que haga un buen trabajo mejor que el de Bernie Eccleston y lo vuelvo a reiterar no quiero que se le ocurra que vuelva a traer a las promotoras a la máxima categoría porque eso no es acorde a los tiempos de hoy en día y bueno así que le deseo para el año siguiente buena disposición de la Fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós camifuera chao